Hola amigas y amigos, ¿cómo están el día de hoy? Yo sé, he estado perdidísimo de YouTube y de Facebook Mucha gente me ha estado preguntando Niño, ¿dónde tú estás? ¿Qué te pasó? ¿Todo está bien? Gracias a Dios, todo está bien Tocó madera, todo está bien He estado ocupadito con problemas Problemas no, he estado ocupado con cosas de familia Con cosas personales, cosas de trabajito No ha sido nada malo Ha sido cosas que me han mantenido ocupado Gracias a Dios Ok, este, y Tú sabes, no he tenido tiempo Para estar en Facebook ni en YouTube Literalmente sí he podido tener tiempo con el celular Pero, este, si estoy con la familia Pues no me tengo el teléfono en la mano Si estoy ocupado, no me tengo el teléfono en la mano So, ¿me entienden, no? He estado un poquito ocupado por eso es que no me han visto tanto tiempo En Internet Pero bueno, aquí estoy, ok, para ustedes No me he ido para ningún lado, no me voy a ir Voy a seguir haciendo videos en el futuro No tengo nada planeado, no tengo nada grabado todavía So, todo lo que voy a ver de aquí en adelante Pues es nuevo, completamente nuevo Este, y bueno Ya traeré cosas para Halloween Por eso que ustedes me están viendo este pelo Larguísimo Mira eso Tengo este pelo largo Porque tengo, este No pensaba disfrazarme este año para Halloween Porque no tenía nada que ponerme Pero Usted sabe que yo invento Yo buscando retazos de tela por aquí y por allá Pues ya encontré algo que ponerme Y yo mismo haciendo Ya les mostraré el El atuendo Obviamente va a ser después de Halloween Porque hay gente que me conoce Y quiero que todo sea sorpresa Gente que viven por aquí So, quiero que sea sorpresa Y bueno, este Ya se lo mostraré Igualmente voy a hacer un tutorial Este No va a ser hablado con el maquillaje Porque ese día va a estar ocupadísimo también Cuando me lo vaya haciendo Pues ustedes van a ir viendo Como me lo voy haciendo Pero no voy a explicarlo Discúlpeme eso Quizás le haga como que una voz en el fondo Yo hablando Pero Me demoraría mucho Ya se demoraría hasta más del 30 De octubre Que ya es Halloween en sí Y el asunto es antes de Halloween ¿No? Porque a ustedes Si les gusta Pues lo puede practicar Y ya sabes Para tu disfraze Pero bueno Este lo voy a hacer ¿Qué otra cosa? Este Los proyectos nuevos Pues ya vendrán Y este video Básicamente aparte de Darles las gracias A todos los nuevos suscriptores Que se han estado suscribiendo Para dar redundancia A este canal Les espero que les ha Espero Que les haya gustado Todos mis videos Y bueno Si se suscribieron Pues porque les gustó Este mi trabajo Mi arte Y bueno Ya vendrán prontos Y quería darles la bienvenida también Las gracias Este Y bueno Vamos a empezar Al tema que Vine aparte de Saludarlos Y decirles que estoy bien Es hacer como que Una Verso O como otra temporada De preguntas y respuestas Para los que ya han visto Mi video Saben lo que estoy hablando Y para los que no Están nuevos Pues Preguntas y respuestas Ha sido como una pequeña Serie de video Que he estado haciendo En el pasado Este Que creo que son 12 videos O 10 videos Sobre que la gente Me hacen preguntas Ok Y yo las respondo Obviamente Ojo con las preguntas Que me hagan Porque cuando ya son Preguntas que son Muy privadas O ofensivas Pues obviamente No las voy a poner En el video Pero Este Yo los hago Porque hay gente Que tienen preguntas Y dudas Las cuales Si ya no están Respondidas En los videos Ok Eso sería bueno Que los vieras Para ver Cuál pregunta Tú tienes Y si ya están Ahí pues Ya respondí No me necesitas Responderlo otra vez Ok So Voy a poner aquí abajo En la caja de información Todos los videos Ok En orden A como están Del 1 Creo que es hasta el 10 No recuerdo Si son 10 o 12 Los voy a poner en orden Para que vayas viendo Y por favor Presta atención Al video Y lo menciono Y no quiero sonar rudo Pero lo menciono Porque hay gente Que están viendo el video Y me siguen preguntando Cosas que ya están En el video Eso y digo Pero es que no me prestan Atención Yo por eso Esas son las cosas Que a veces yo no respondo Cuando me hacen una pregunta Ay que tal cosa Si ya está en el video O sea Para que voy a gastar Yo mi tiempo Responderte algo Que ya está en el video ¿Me entiendes? O sea Lo estoy haciendo Por alguna razón Para que tú sepas Lo que necesitas saber Pues está ahí No me hagas responderla De nuevo Sonaría un poquito antipático Es cierto Pero es la realidad Para que voy a responder Algo que ya está ahí ¿No? Como que Usan la lógica Acuérdense que son Mucha gente Haciendo preguntas Y poder responder Algo que ya hice Pues no tiene lógica Hay algunos Que ya los he respondido Otra vez Pero ya no Ya está ahí Este bueno Ahí van a encontrar Todas las preguntas Los videos Van a encontrar Mi Facebook Esa es otra Si necesitas Hacerme una pregunta ¿Ok? Yo te recomiendo Que no lo hagas No lo hagas por YouTube No lo hagas por YouTube Porque ese YouTube No sé cuál es el problema Con YouTube Que no me mandan La información Que la gente me manda Porque esa es una Mucha gente Me ponen preguntas En los bajos De los videos Y yo simplemente No los veo Porque cuando tú vas A tu página principal De YouTube Puede que te hayan escrito Millones de preguntas Mucha gente Pero cuando vas a ver Te dicen una Que te han preguntado Una sola Una sola pregunta Tienes y te sale El dibujito Cuando le das click Pues te sale Una sola Pero cuando te vas Al video Pues ves el montón De gente No puedo ir De video En video Para ver si Alguien me ha preguntado Algo ¿Ok? Para mejor Y mayor seguridad Hazlo por Facebook Aquí abajo Tengo el Facebook Mi fanpage Y mi Otra página Que es para Que ustedes me agreguen Como amigo O cual anteriormente No quería Que más nadie me agregara Porque yo los estaba Como que ordenando Mucho ¿No? Este Pero después Dije Imagínate Con todo con lo que Lo trate de bloquear La gente me sigue agregando Pero bueno Dale click ahí Y ya Tu verás Como hacerle Me mandas el mensaje Y yo te responderé Cuando tenga el tiempo Si no lo respondo Inmediatamente Obviamente Estoy ocupado Estoy haciendo algo So Va a ser más rápido Y más seguro Que yo te lo responda ¿Ok? Este Esa es una Y bueno Vamos a empezar Con preguntas y respuestas Entre comillas Porque Fueron muchas preguntas Entre Que me han estado Haciendo Y he estado Escogiéndolas ¿Ok? Entre las cosas Que me han estado Haciendo Este Yo una vez Hice Un video Bueno Dos videos Porque son dos Le voy a una secuencia Con la otra De maquillaje para hombres Si no lo has visto Si no lo has visto Pues dale a click Aquí Ok Aquí Voy a poner El link Y las preguntas Que me han estado Haciendo Si ustedes Quieren Lo pueden ver Abajo Me han estado Preguntando Y si soy piel morena Y si soy piel oscura Y si soy blanco Y si soy negrito Y si soy O sea Me han estado preguntando Que tal si soy de otro color Vamos a usar un poquito Lo que es la lógica Lo que es la materia gris Si ustedes están viendo Yo me estoy aplicando Estoy diciendo Usa el tono de piel exacto O sea Usa el tono de base De tu tono de piel exacto Usa una lógica Si soy morenito Que color voy a usar Si soy muy blanco Que color voy a usar Si soy tregueño Que voy a usar Vamos a usar la lógica Según tu tono de piel Obviamente Es el tono de base Que vas a usar Pero Para las mujeres No compres O sea Perdón Para hombres No voy a comprar Un tono de base más claro Que para iluminarte Los hombres no se iluminan Las mujeres se iluminan Porque es para dar Un efecto de pómulos elevados Es a lo que me refería Las bases claras Para aquí Son para las mujeres Para elevarlas Para hacer la ilusión De que tienen los pómulos Altos El hombre no necesita Hacer eso Con que encuentres una base De alta cobertura Y te lo apliques aquí Tienes Y el resto Pues con lo que te quede En la brocha Le vas al resto Que es lo que tú necesitas Para que empareje El tono de piel Y ya Más nada No necesitas tanto producto No necesitas corrector No necesitas esto A menos que tengas Una descoloración Pues vas usando Correctores O lo que yo le llamaría Neutralizadores Yo le llamo Neutralizador A la paleta de colores Que son correctores Que son de distintos colores Que si para la verde Que si rojo Que si lila Yo le llamo Personalmente Es un nombre Que yo le pongo Personal Que es Paleta Neutralizadora Porque para que Neutralizar los colores Un corrector Pues los colores piel Es el nombre Que yo le pongo No me hagan caso Pero Eso es más que todo Lo que tú necesitas Si es algo de otro color Pues úsalo Ya verán más adelante Un video que voy a hacer Sobre Hablando de todas esas cosas Pero bueno Este Sobre los correctores Ya sabes Si es morenito Pues usa un tono Que sea tu tono de piel La segunda pregunta O la próxima Sería sobre mis O'K's Si ustedes han visto Mis videos anteriores Los primeros que yo he hecho Mucho más atrás Ustedes notarán Que yo digo mucho Las palabras Ok 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 Y yo lo sé Ha sido un proceso Para mí mejorar Ese ok Porque yo me he dado cuenta Yo sé que ha sido Como que es incómodo Ver un video Y que se escuche Ok 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 Yo sé Y es un proceso Que me ha tomado A mí aprender A darme cuenta O sea A intentar no decirlo Porque es como que Es algo que yo le digo A diario Yo lo he estado cambiando Como en mi vida Diaria Como en los videos Tratar de evitar La palabra ok Porque verdad Que es fastidioso Es molestoso Y más si estoy haciendo videos Pues la gente se va Como que Y si me dieron un dólar Por cada ok Que yo diría Pues imagínate Yo fuera millonario ¿No? Pero bueno Es un proceso Yo lo he estado cambiando Este Otra cosa Me he estado preguntando Que la gente tiene dudas Es sobre las palabras Que yo digo Que es mate Mucha gente no sabe Que significa la palabra mate Mate Es igual O es la traducción Opaco Todo lo que hay acá Es que yo te escuche Que diga Mate Quiere decir Opaco Usa la sombra mate Quiero decir Usa la sombra opaca Es lo que quiere decir La palabra mate Mate es opaco Por eso que ustedes ven Este Paletas de 88 colores mate Quiere decir Quiere decir que Las sombras de esa paleta Todas son opacas No tienen brillo No tienen glitter No tienen shimmer No tienen escarcha No tienen Bellantina Espero que me entiendan Estoy nombrando distintos Nombres Para que me entiendan Este Eso lo que quiere decir Mate Es lo mismo que opaco Mucha gente me ha estado preguntando Que es la próxima Es sobre mis cejas ¿Cómo haces tú Para tener las cejas así? Nací así ¿Qué te puedo decir? Yo nací así Con un montón de cejas Como gallego Que casi una ceja entera Nací así Lo que hago es que yo me las limpio Aquí alrededor Y aquí Ok Yo trato de no sacarle Tanta forma Hay gente que me dice ¿Por qué no te las hace Delgaditas y así? ¿Para qué? Yo soy hombre Yo no soy mujer Yo no necesito Sacarme las cejas delgadas Y así Hay algunos que se le ve bien Ok Entre comillas Hay otros que se le ve fatal Se ven extremadamente obvias Pero bueno Les gusta Y bueno Hace su vida Yo no soy quien Para criticarlo Pero personalmente A mí no me gustan Las cejas delgadas Porque no me luce No me queda Y mucho menos así O sea Así parada No hay necesidad Este Y yo no Estoy intentando Tener un look femenino Yo no soy femenino No me gusta ser femenino Y Y yo no me dejo Llevar por la gente Ay hasta lo así Hasta lo asado No me gusta ¿Me entiendes? Y es una recomendación Que hago Mucha gente Que se dejan llevar Por comentarios De las otras gentes Y la gente habla por hablar So traten De seguir tu corazón Seguir lo que tú quieres Lo que te gusta Si no te gusta De esa forma Pues no lo hagas Si te gusta Pues hazlo No te dejes influenciar Por nadie A menos que si te dejes Influenciar Es por el bien Más no por el mal Y cualquier consejo Que tú tomes Piénsalo Ok Asimílalo Y después procede Ok Un consejito Que me salió De la nada Yo lo que hago Es que yo me las limpio Aquí O sea me las saco Un poco de forma No completa Porque mi cabello Por lo regular Este Cubre toda esta zona Todo este Este espacio libre Aquí pues Mi pelo va como Que completamente así Y todo aquí arriba Pero va en una forma Más desordenada Entonces yo lo que hago Es que yo la limpio Igual aquí Todo este espacio Que tú ves aquí Todo eso estaba lleno de pelo Yo me los limpio Un poco Para sacarle un poquito De esa formita ¿No? Antes me las Paraba un poco Porque era un proceso De que tal se me gusta Pues aquí Esta forma Como ustedes la ven Y como más me gusta So Así me las he dejado Entonces Recomendaciones Para esas personas Que no tienen cabellos O tienen cejas muy delgadas No hay de otra Tú naciste así ¿Qué vas a hacer? Imagínate A menos que tengas dinero Para implantarte cejas O si existe algún producto Para que las cejas Nazcan De donde No nacen regularmente Pues Déjame saber aquí ¿Qué es eso? Ese producto Dímelo 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 Aquí ¿Ok? En mi país Solían decir Y que si tú te echabas Kerosene Dios mío Y que aquí Para el hombre Y que te salía barba Yo soy de Venezuela Ok Por lo que no sepan Yo soy de Venezuela Y allá Según Y que te echabas Kerosene Y que te salía barba Yo no que me echaba Kerosene Y me sale barba Por todo esto Son Son a veces Ignorancia De la gente O no sé Cosa de la gente Pero Este Algo que sea Obviamente Seguro para los ojos No que estas hachaqueros Se vienen en la ceja Ok So Si existe algún producto Que sea Bueno Para la ceja Y que no te afecte En los ojos Pues Déjeme saber Cualquier cosa Dime lo que tú quieras De aquí de la ceja A ver Si es verdad O es mentira Yo investigaré De mi forma Y de mi modo Pero hasta ahora Que yo sepa No existe ningún producto Que te haga crecer la ceja Hasta ahora Hasta ahora O sea La única forma es Pintándotelas un poco Que es dándoteles color No te la vas a engrosar Porque si tú eres una Persona de ceja Muy delgadita Es más Hay gente Hay gente De cabello Tan finito Que pareciera Que no tuvieran ceja Pero tan finito Ellos quieren una ceja Como las mías O sea Si tú agarras un lápiz Y te lo haces Del tamaño de las mías Créeme Que más falso No se va a poder ver Es Imposible Crear una ceja De este grosor Si no las tienes Si no las tienes O sea No te vas a ver natural Simplemente trata De oscurecer Los pelitos Que tengas Para que Se vea como que Algo Y si no Pues resueltela completa Porque si de por sí Se ven que no tienes Pues mejor Quitatela completa O no te las quites Déjatela así Y te das un poquito De forma Con un poquito De lápiz Y te haces Si eres mujer Si eres mujer Si eres hombre Pues Quédate como Dios Tepta O el mundo Imagínate A menos que sea Muy vanidoso Pues reúne el dinero Y mándate Implantar las cejas No hay de otras Pero bueno Y lo menciono eso Porque hay un muchacho En particular Que me vive preguntando Sobre las cejas Y le ha dado Mis millones Y trillones De consejos Y como que le entra Por aquí Le sale por aquí Este Pero bueno ¿Qué te puedo decir? ¿Qué le puedo decir? Este Otra pregunta Que me estaba haciendo También es sobre Mis labios ¿Cómo hago para tener Los labios gruesos? Igual que las cejas Yo no sé así O sea Tengo el labio grueso Que tú quieres que yo haga Se me ven a hacer rojizos Es porque yo me hago así Y cuando haces así Pues se te ponen rojas Mira Te están empezando A cambiar de color Porque Hello Tenemos sangre ahí Cuando te haces así Estás provocando Que la sangre se concentre Se va a hinchar un poquito Se te va a cambiar de tono Si por más que tú haces eso No te pasa nada Pues Como lo dije en el video De hombre Con que agarres un poquito De color Medo rosadito Te hagas así Un poco Pues ya Tienes un poco De tonito Un colorcito No necesitas pintarte Obvio Los labios Y simplemente Para que te de un color O un Chapsi Que tenga un tonito También de color Pues te aplica Y ya Y si no tienes Pues imagínate O te la mandas a inyectar O ver que tú haces Pero si no tienes Labios gruesos ¿Qué tú vas a hacer? Así nací yo Con labios gruesos No tengo de otra Pero bueno Estas son todas Las preguntas Que me han hecho Hasta ahora Si me quieres hacer Más preguntas Hazmela por Facebook No aquí abajo Aquí comentame Lo que tú quieras Que bonito Gracias Pero Si es una pregunta Que tú realmente Necesitas que yo te responda Pues hazlo En el Facebook No aquí abajo Ok Pregúntame lo que tú quieras Y vigila Por favor Los videos Si están o no Yo sé Va a ser un poquito Trabajoso Si están o no Están En los videos Yo he tratado Y creo que ya Todos lo tienen Ok Cuando ves el video Vas a ver que En la caja de información Están las preguntas Que están dentro De los videos Si no me equivoco Todas las tienen Está supuesto Pero bueno Están todas las preguntas En el orden Abajo Ok Lee las preguntas Así no tienes que ver El video entero Si está tu pregunta Ahí O si asemeja Pues ve el video Que va a estar ahí Ok Y bueno nada Cuídense mucho Nos vemos pronto Muchísimas gracias Por ver el video Hasta donde está Ahorita está largo Yo sé Haces otra Mucha gente se queda Porque mis videos Son muy largos Prefieres Aprender Algo realmente A como es O simplemente Aprender algo Que te quedes Como con la duda Y tienes que ver Millones de videos Para calmar la duda Porque no la tienes Yo prefiero Un video De 5 O sea yo prefiero Un tutorial De 5 videos Y tú sepas Y aprendas A que tú veas Un solo video Que te lo cortan Tanto Que te quedas Como que Ajá Y como fue Que hizo Y con Y te quedas Con la duda Igual Y tienes que ver Los mismos Otros videos De otra gente Para poder matar Y entonces Tú mismo Te inventaría Jugar A ver si era así Eso Por eso es que Hago mis videos Largo Y realmente No me importa Hacerlos largo Porque el que le interese Realmente lo va a ver Y si no Si se borran Pues Sonará pedante Pero Ahí al lado Vas a ver más videos De otra gente Disculpen La forma de hablar Así pedantería Pero es cierto Y hay que ver La realidad Si no te gusta Pues dale próximo Y bueno nada Cuídense mucho Nos vemos pronto Muchísimas gracias Una vez más A los nuevos suscriptores Bienvenido Ok A mi video Espero que les guste Los próximos Que les haya gustado Los anteriores Los videos viejitos Y bueno nada Cuídense mucho Nos vemos pronto Ya saben las preguntas En el Facebook No se les olvide Aquí abajo tengo Toda la información Cuídense mucho Nos vemos pronto Un besote Bye bye